Hola amigos y amigos, bienvenidos. Miren, aquí les traigo este pollo al horno en sartén. Súper fácil y delicioso. Bueno, miren, aquí tengo pollo. Tengo dos anís estrellado. Con esto le va a quedar muy delicioso su pollo. Mostaza, sal a gusto. Ajo en polvo. Todas las cantidades son a gusto de cada quien. Miren, yo tengo este adobo que es delicioso. A mí me encanta, pero lo utilizo poquito, no mucho. Esto es salsa china o salsa de soya, la que ustedes tengan. Si a ustedes algún ingrediente no les agrada, pues no se lo pongan. Y pónganle lo que a ustedes les agrega. Bueno, tenemos pimienta picante. Miren, tenemos azúcar morena o rubia, como ustedes la conozcan. Esto les va a dar un gustucito agridulce, delicioso. Bueno, aquí tengo vino blanco. Este vino es dulce. Es opcional. Si ustedes no desean, no le pongan el vino. Hemos comido en polvo. Miren, entonces ya aquí ya lo tengo mezclado. El pollo. Lo vamos a dejar en la nevera por una hora. Para que se concentren bien todos nuestros sabores. Miren, le dejamos el anís estrellado. Bueno, aquí tengo un chorrito de aceite. Y vamos a poner una cucharada de mantequilla. Le vamos a dejar que se nos derrita. Y vamos a poner ahí el pollo. Miren. De dos a tres minutos. Y les vamos dando la vuelta. A nuestro pollo. Para que se dore algo, ¿verdad? Para que selle un poco. Miren, así. Entonces le vamos dando la vuelta. Ahí agregamos una taza de agua. En la misma bandeja. Donde los condimentamos. Y vamos a tapar nuestro pollo. 15 minutos. Le lo dejamos. Miren, ya han pasado 15 minutos. Entonces le vamos a ir dando la vuelta. A nuestro pollo. Siempre vamos dándole la vuelta. Entonces va cogiendo un saborcito muy, muy delicioso. Este pollo al horno en sartén. Especialmente para muchas personas que a veces no tienen horno en casa, ¿verdad? Entonces miren. Aquí ya van pasando. 20, 25 minutos. En total deja el pollo por 35 minutos. Miren que solito va dorando. Si se dan cuenta, miren. Solito va cogiendo ese colorcito. Muy delicioso. Nuestro pollo. Miren. Miren, miren este pollito delicioso. Para ahora estas fiestas que se nos acercan. Comemos un pollito al horno. Con una rica ensalada. Que tengo varias ensaladas ya en mi canal. Pueden buscar arrocitos también para navidad, fin de año o para cualquier ocasión. Miren. Se va reduciendo solita. Porque la miel, perdón, el azúcar hace que se haga esa miel. Bueno, les digo sinceramente que a mí me gusta más el pollo aquí en la hornilla que al horno. Miren, porque aquí me queda jugosito, muy rico, doradito. Miren, solito va haciéndose esa miel en el pollo. El azúcar hace y el vino que nos coja ese saborcito muy rico al pollo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.